¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde te puedes llevar a aprender inglés? Hoy más de 50 países tienen como idioma oficial el inglés. Parece poco, ¿no? Pero imagínate hasta dónde puedes llegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está este tren? Viajar por el mundo, conocer nuevas personas, ¿dónde está este tren? Tener una mejor aplicación en tu trabajo o simplemente poder ver ese tutorial o pelis que tanto te gusta sin tener que leer los subtítulos. ¿De Airport? Zones Town. Para todo esto y mucho más, el Centro de Capacitación Laboral de la Cooperativa Telefónica de Telizarao te invita a inscribirte al curso de Inglés para Viajeros. A cargo de la profesora Claudia Cadelago. Las inscripciones ya están abiertas y las clases comienzan el 10 de abril.